¿Qué es lo que se llama Filmatu? Me llamo Álvaro Andoín, ofrezco un servicio de comunicación que se llama Filmatu y es un servicio de comunicación especializado en la narración multimedia de eventos en las redes sociales. Hace muchos años yo le daba un poco al micro en la radio y en eventos deportivos, hacía labores de locutor, después estuve en el mundo publicitario, donde después de unos años me di cuenta que no me gustaba mucho, pero sí me gustaba la comunicación. De Filmatu surge porque desde hacía mucho tiempo que me gustaba hacer fotografías con el móvil, de hecho no utilicé una cámara hace muchos años, he ido evolucionando un poco con las herramientas, con internet y con las aplicaciones, la aparición del iPhone fue un momento muy importante porque creo que a todos nos cambió el chip de lo que se podía llegar a hacer con un teléfono y fue trabajando para una empresa que hacía eventos tecnológicos y me animé a cubrirlo de manera multimedia con el teléfono y fue ahí donde me di cuenta de que todos los elementos se habían unido y que era el momento interesante como para poder ofrecer algo así. La charla ha sido principalmente un recorrido por mi historia personal, por cómo llegué a Filmatu, que es contar historias con el móvil en las redes sociales. He contado cuál ha sido mi experiencia y cómo podía animar a otros, basado en mi experiencia, cómo podía animar a otros a contar sus propias historias, dónde encontrar ese material para sus historias. Hemos visto cuál es la estructura de una historia de manera más tradicional y hemos visto también cómo hemos pasado de la historia convencional ahora en internet a la historia 2.0. Es decir, aquellas historias que se van narrando no solo en las redes sociales sino en internet en general. Luego hemos visto a gente que está haciendo lo mismo que hago yo y finalmente hemos visto qué herramientas utilizo, qué aplicaciones, qué software y qué micrófonos, etc. para hacer mi trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.